...sobre mensuales pagados a ser el asmo en el concepto y según ley que no está obligado la unidad educativa local pero lo más grave del hecho es que hay funcionarios comprometidos dentro del Ministerio de Educación por esa razón es que se ha dispuesto que todos estos casos sean derivados directamente a los órganos que tienen que ejecutar las sanciones ejemplares que esto requiere de igual manera se ha dispuesto también intervenir la Comisión de Procesos Administrativos porque este acabó de salir de la Comisión había expedientes que duermen años había expedientes de los cuales se liberan a muchos docentes que no pueden seguir en la carrera yo comenté y lo vuelvo a hacer con ustedes en el colegio donde se suicidó esa niña por Kermakuri en la 01 bueno, había una profesora de comunicación que no asistía tres años durante seis horas semanales esas son las seis horas en las que los niños, sabemos como profesores usan como espacio para este tipo de represiones así que esto quiere decir que sea un único espacio pero como es posible que una profesora ausente durante tres años luego sea liberada por la Comisión de Procesos Administrativos sin ninguna culpabilidad por eso es que tenemos que mirar la Comisión de Procesos Administrativos hay que ver, hay que reorganizarla finalmente también se ha dispuesto a analizar el funcionamiento de los cadernos y mirar volver a ver para qué fueron creados y ver si verdaderamente están cumpliendo con sus funciones colegas ¿seguro? bien los jóvenes nos van a decir estoy completamente convencido la falta de computadoras en los colegios y sobre eso tomaremos decisión pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado con la seguridad lo que ha pasado es que el méritu Carvajal nos debe llamar a preocupación ustedes saben que se han robado más de 173 computadoras pero aquí aquí hay evidencias sumamente serias que están en proceso de investigación evidencias de manos negras que están actuando atrás de todo de todo lo que se ha quienes estamos acá no somos no somos ignorantes de lo que estamos pasando finalmente colegas esto es lo que tenemos en la agenda esto es lo que vamos a hacer y dicen es el discurso diciendo que algo está cambiando si no respondemos a las demandas de los estudiantes a las demandas de la sociedad quienes han votado porque este gobierno haga revolución educativa van a ser los primeros que nos van a demandar si cumplimos o no están aquí los directores de cada unidad de gestión educativa local y ese es el comentario final que iba a hacer por ustedes la época que la declaración de la unidad de gestión educativa local era una lista se acabó mis directores hasta que no tenemos ahora hacemos un trabajo articulado porque es la primera condición el primer mandato que recibimos del despacho de la ministra y del vice-ministro el doctor Boyan por años estamos reunidos todas las semanas igualmente todos los jefes del INE están reunidos en este momento los que están en la responsabilidad de la unión de gestión educativa local acá van por la tercera reunión igualmente los de abastecimientos igualmente los de administración igualmente los de personal este es el único modo de evitar uno el tema de la corrupción y de articular políticas que sean efectivas y entonces estamos inaugurando un nuevo proceso de gestión un nuevo modelo de gestión por eso simbólicamente están todos nos han acompañado en todos los actos como estos termino invocándoles no pierdan la esperanza yo sé que muchos maestros ante tantas promesas dijimos en un momento una promesa más importa pero en estos casos hay la convicción de que sigamos adelante existe la convicción y la claridad de donde tenemos que poner la puntería para hacer los cambios que nuestros jóvenes necesitan muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos